Señores y señores, como les habíamos avisado, el Shakira, el DIVA, aquí, la Shakira, la Shakira, perdón, es que es DIVA, es DIVA de aquí de San Francisco, eh, respetas, aquí se le ha estudiado, ya lo pasamos hasta ahora, creo que sí, tenemos a nosotros en esta noche tan importante, Shakira, uh, uh, Shakira, aquí, Shakira, por favor, por favor, a ver, a ver, híjula, ok, señores, tenemos a Shakira en esta noche, tan importante, ¿cómo estás, Shakira? Muy bien, gracias, a ver, Bonnie, espérate, déjálelo aquí, ay, no, no se ve nada, ay, Shakira, ve, se ve el angelito, es candente esto, Shakira, aquí se ve que hayas aceptado nuestra invitación, ¿qué? Mira, pues, antes que nada, muchas gracias por invitarme, y, pues, es que insisten mucho ustedes, y una que se hace el rogar, pero, no, aquí estamos, para lo que gusten, más que nada, te damos las gracias por venir, este, puse unas preguntitas, like, ¿qué te parece, mi querido Mauricio? No, pero ya te acabaste la paleta, ya venía el reto, ya venía el reto, ¡ay, joder, madre, hijos! ¡Vamos a un corte, regresamos! ¡No! A ver, ok, yo lo que te quiero preguntar en sí, tus inicios, ¿cómo, cómo empezaste a tener esta transformación? Pues, mira, los empecé a tener desde que era, desde que tengo razón de mí, y, pues, dije, ¿por qué no ser lo que me gusta ser? Oye, ¿se nace o se hace? O se hace. Se nace, pero se hacen mañosos. ¡Ah! Se hacen mañosos, eso sí. Oye, ¿y tú, cuando vas en la calle, cuando, me imagino que trabajas? Sí. En el trabajo, ¿qué? ¿Te vas vestido así o te vas como eres? No, mira, en el trabajo ando así como me ves, no aparento lo que no soy. Yo creo que ya a diario, ¿no? Sí, ya. O sea, ya, ya el día que no me maquillo o no me hago algo, no estoy a gusto. Por lo mismo de que el día que uno no se maquilla te dicen, ¡ay, oye, hoy no te pintaste o no traes esto! Y así, ya es cotidiano. Ok, ok. ¿Y ya te hiciste la jarocha? No, todavía no. ¿Quién quiere? No, no sé. Oye, una pregunta. Oye, oye, está muy caro. Este, creo, creo que cuesta más de 100 pesos. ¿Más de 100 pesos? Ciento y tantos pesos. Ciento y tantos pesos. Ciento y tantos pesos. No, yo lo que le quería preguntar, este, cuando vas a una fiesta o a un antro, la frega, ¿te metes al baño de hombres o de mujeres? Mira, al de mujeres. Al de mujeres. ¿Y por qué? ¿Has el pipí sentado para...? Sentada. No, porque te da cuenta que en el de hombres, pues uno nada más va, pero... A checar, a checar, a buitrear, nada más ahí es buitre. ¿Este si está? ¿Este calza grande? Sí, pero... Es que luego se manchan en el baño, fíjate. Sí. Sí, ya que la agarro o algo, pues, ¿no? Mejor allá, al de mujeres. Oye, por ejemplo, nunca te ha tocado que vayas a una otra ligar y que, pues, y que, pues, sí, caigan los canones. Ah, sí. De hecho, sí, fíjate. ¿A quién se han panchado? Aquí, antes, cuando era la anex, pero ya ahorita te lo juro que entros de aquí. Ya no hay nadie. Desde el fila abago, eso. ¿Abago vas? Nos volvemos a llevar un día a Baguaz. Sí, de decir. No, yo recuerdo que allá en Baguaz, pues, uno llega, es un ambiente natural. Sí, 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 muy abierto. Es muy abierto, ¿no? Sí, muy padre el desmadre. ¿Nunca ha sido la madame? No. Anda, Shakira, ¿qué estás poniendo de...? No, mira, es que... Pero, antes que nada, pues, desde que gané el concurso en León, de nuestra vieja gay. La peluca, la peluca. Y a ver, ¿y luego? Y haz de cuenta que uno se reserva una exclusividad con el antro. O sea, si voy a la madame, igual, y hay pleito, y no me pueden ver, no sé, pero nos vetan de Baguaz. De Baguaz. Oye, otra pregunta que yo te quería decir. ¿Tu familia cómo lo tomas? Pues, de primero, sí, fue difícil, porque es una cosa, como te dijera, que no, ¿cómo puede estar en casa o así? Sí, eso nada más se ve en la calle. Pero ya después mi mamá se acostumbró y con decirte que ahora me compra ya ropa. Oye, otra, esa es lo que iba también, la ropa, ¿qué onda? O sea, vas y compras o vas a una tienda especial, ¿qué compras o qué onda? Déjame, pongo aquí, Shakira. No te creas. No puedo decir más, Shakira. Ah, muy bien, mira, la nueva sexy, rubia aquí, people. Oye, oye, sí, a eso iba, la ropa, ¿qué onda? No, mira, hay alguna ropa que yo, digo, yo me diseño, a ver si yo tengo mi cosita. Ah, chica, chica. Y otra que sí, compro, pero es raro lo que compro. ¿Y te gusta usar el hielito o no? No, nada. Nada bien. A ver, ¿cuál es traigo? Puro mata, muro pa... No traigo boxe, no, no te creas. Mata pasiones, mata pasiones, ¿qué te parece? No, o sea, sensual eso. Sí, sí. Claro que se vea discreto, pero a la vez elegante, nomás. El cachondón. ¿Y qué piensas de la gente que no se libera, o sea, no sale del clóset ahora sí? No, pues mira, yo sí les digo que por qué no ser lo que son. Liberarse de una vez, salir del clóset. Con este... Con lo mismo, me gusta andar así, fíjate, porque sí muchos dicen, Ay, mira, Shakira se anda de falda todo el día y ¿qué sabe qué? Pero tú has creado una fama muy importante aquí en San Francisco, creas o no. ¡Hasta el león ya te conoces! No, es que es del trato que uno le dé a la gente. Fíjate, yo te conozco cuando repartías pixas y eras de peli. Y ahora mira. Mira, ¿verdad? Toda una estrella de cine. Sí, ya, aquí en la tele. Oye, ¿qué te voy a decir? No, si hay de repente unos gays que sí se manchan, ¿no? Sí. Lo que te digo, o sea... Hay de todo, ¿no? Hay de todo, como... Como hay hombres también que son respetuosos, hay manchados y hay mujeres también que son bien huilas y de... ¿Qué vos? No, pues bien lanzadas. No, pero haz de cuenta que yo sí digo, si yo respeto, me tienen que respetar. Este, ya uno se lo busca. De hecho, ya ves, hay casos X de que las mataron y que sabe qué. Suele suceder que uno a la vez tiene la culpa o a la vez no. Eso es muy importante porque muchas veces por eso no se liberan. Porque piensan que uno ya los va más a tratar, esto, ¿no? Según el trato que tú les des, ¿no? A los homosexuales ahora sí. Aparte, yo creo que en San Pancho todavía estamos muy mochones, ¿no? En ese aspecto. Sí, eso sí. Hay mucha gente muy cerrada todavía. De hecho, uno sale a León y te lo juro que ya... Ay, es normal, ya. Pero aquí, pues ahora sí hay que caminar y gritarme así. Ya me jadería, o sea... No, mira, ahí va Shakira. De hecho, hasta los niños o así personas ya... No, Shakira. Pero sí, Kira, a veces se les ven los humanos. ¿Y a ti te gustaría vivir aquí? No. No, aquí. Aquí, de hecho, estoy muy a gusto, pero en León sí. Te desatas. De ambiente en la noche. Sí, allá es otro ambiente. Oye, ¿y tus amigos qué? Porque yo me imagino que es tener amigos que no se viven. Muchos. ¿Qué piensas de ellos a los que no se viven? ¿Es qué? No, pues bien, ahora sí es decisión de cada quien. Porque influye mucho la familia, o el trabajo, en lo que te desenvuelvas. ¿Sabes qué es muy importante de ti y que admiro mucho? Gracias. Gracias. Tu pelo, tu manera de vestir. A veces yo te veo en la calle y digo, no manches, voy a mejor vestida que una chava. Y es verdad. Yo era mejor vestida que mi novia acá. No, no, no. Sin ofender a las señoras, ni a las chavas, ni nada, pero mi respeto porque tú has puesto, ahora sí que tu moda, de vestirte muy bien, y pues eso... ¡Para hacer ambiscar! ¡Algo quiere, algo quiere! ¡Ay, qué! No, no, no. Yo respeto, yo ahora sí que te respeto en la forma que piensas y en lo que actúas. Y hay que darle más espacio a este tipo de persona porque, desgraciadamente, muchas veces me tomo un poquito de la piel y digo, ¡ah, que lo discriminamos! También otra pregunta que te quería decir, ¿tú qué piensas de la legalización en matrimonios? Pues sí, diré, yo en mi parte no me casaría. ¿No? Porque no soy fiel. ¡Ay, por chiquita! Yo no me caso porque no soy fiel. ¿En serio? No, en serio, no. ¿Qué bonita es que viene a chiquita? Yo no. ¡Ah! No. ¡Mami! ¿Cómo se ha sacado? Sí, ¿verdad? No. ¡Mos se ha sacado aquí, mamá! Un saludo para tu mamá. Ay, te digo, yo es una cosa así pensarlo bien porque, de hecho, te casas por bien en encomunados o X y es de pelear la estufa o pelear el refri o X, pues, te lo juro que, no, mejor así, mira. Así a gustito. Pasatiempo, sí. Andamos de turquís. Y bien a gustar. Oye, entonces, para ti no existe el amor. Sí, ese sentimiento. Para mí el amor es de que nada más lo sientes por una persona y nada más por esa persona. Yo lo siento todavía. Y luego, ¿es el que no eres quiere? No, mira. ¿Has finido novios? No, mira, eres uno. ¿Y te llegó con todo? Sí, sí, de hecho. ¿Te llegó por atrás? Sí, a gusto. Ay, por todo, está como... No, muy bien la relación. Fíjate, duré seis años y fue muy padre. Mientras anduve con él fue fidelidad ahora sí, pero ya después te aburres. Te aburres. O sea, aburres. Pero lo más es lo que hiciste o algo o no quisiste nomás tener ahí algo calenturieto o pasión fue lo que te incluyó o qué fue. No, era pasión. Sexo, pudor y lágrimas. Sí, de todo hubo. Era todo, era todo. Oye. Puguita solterita. Y sin compromiso. Oye. Ya por los que pasan en camioneta, pues te... Jajaja. Míralo. Ya, eso ya ves. Luego, luego, bachitos. Otra preguntita. ¿De qué tamaño son los animalotes que has encontrado? Ay, mira, desde los dinosaurios hasta las pulguitas, te lo juro. Y además aquí en San Pancho. Sí. ¿De las pulguitas? Aquí están pobres. Sí. Pobres, sí. Hay mucha pobreza. ¿No conoces a uno que dice en el pony? ¿No conoces a uno que dice en el pony que carga una cámara? ¡Pony! ¡Míralo, míralo, ahí está! ¡Ay, pony! ¡Pony, pony, pero bien ponedor! Bien ponedor. No, pero está bien bebé. No me gustan los bebés. Tú saludos a su novia que... Ay, saludos. Social. Ay, no, no te creo. Ahorita nos da golpear. Bueno, pues vamos a un corte. Vamos a un corte. No tienes baile el tubo. ¡Tú! ¡No, ustedes, ustedes primero! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.